En la delicia de Maite cocinamos ensalada de patatas con salmón ahumado y mayonesa de aguacate Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Vamos a empezar haciendo nuestra mayonesa de aguacate Ponemos en el vaso de la batidora un huevo, una pizca de sal y el aceite de oliva Metemos el brazo de la batidora hasta el fondo y no lo movemos para nada y empezamos a batir Cuando ya veamos que la mayonesa está emulsionando, entonces con suavidad, mucha suavidad empezamos a subir y a bajar la batidora De esta manera se terminará de hacer la mayonesa y se mezclarán todos los ingredientes Ahora vamos a añadir el zumo de medio limón Si hacéis como yo que utilizo un colador, mejor o si cae algún hueso que caiga dentro del colador Y añadimos el aguacate Tiene que ser un aguacate grande o si no, dos pequeños Volvemos a batir para mezclar bien todos los ingredientes Y una vez que estén bien mezclados, probamos de sal y de limón Esto ya al gusto de cada uno Cuando ya la tengamos lista, la metemos en el frigorífico y reservamos En una olla vamos a poner a cocer nuestras patatas Ponemos agua, las patatas y le ponemos un buen puñado de sal Y dejamos que se haga una vez hecha, reservamos hasta que se enfríe Con los huevos igual, ponemos en un cazo los huevos con agua Le vamos a poner un buen chorreón de vinagre y un puñado de sal De esta manera haremos que se pelen mejor nuestros huevos Cuando estén hechos, reservamos hasta que se enfríen Mirad, cuando estén fríos ya podemos pelarlos Y lo que quiero que veáis es el truco del vinagre y la sal Que ya vais a ver que fácil se pelan estos huevos Una vez que tengamos de lado todos los huevos Lo que tenemos que hacer es trocearlos En trozos ni muy pequeños ni muy grandes Con las patatas igual que con los huevos Vamos a pelarlos Y una vez que tengamos todas las patatas peladas La vamos a trocear Igual, en trozos ni muy grandes ni muy pequeños Como se suele decir, en trozos de bocado El salmón ahumado Al igual que las patatas y los huevos También los vamos a trocear Podéis cambiar el salmón ahumado por cualquier otro pescado O incluso por pollo también Yo según el día pues le pongo atún O le puedo poner también gambas O le pongo pollo, filetes de pollo a la plancha Luego lo troceo y hago mi ensalada Y está riquísimo Podéis ir cambiando y así no os aburrís Una vez que tengamos todos los ingredientes Lo único que queda es emplatar En un bol tenemos las patatas Que como veis ya está troceada Los huevos cocidos troceados El salmón O lo que hayáis elegido Yo os digo que puede ser atún, gamba Incluso pollo También le va muy bien a esta ensalada Y también le ponemos un buen puñado de alcaparas Que esto le va a dar un gusto riquísimo Por último Le ponemos nuestra maonesa de aguacate Que hemos hecho casera Y que tiene un sabor que no os podéis ni imaginar Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta riquísima ensalada Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Y no olvides suscribirte y darle a la campanita